Miguel López Peña, quien es psicoterapeuta, especialista en adicciones, y hoy tocamos las adicciones a pantallas, las adicciones conductuales, que no son adicciones a sustancias. Entonces, hay una pregunta, tenemos otra llamada y compartimos con ustedes nuestro teléfono para seguir tratando el tema. 809-540-1065. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Adelante, te escucho. Te oigo. Bueno, ahora tengo un problema. Yo pensé que era lista de comida y a los dulces, pero después de haberlo tomado de cuenta que no, que la adicción va a estar y ya va a estar analizando por ahí. Ajá. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que yo soy diabética y no puedo dejar de comer las cosas que me hacen daño, entonces eso me está matando. Que tú eres diabética y no puedes dejar de comer las cosas que te hacen daño. Exacto. Yo sigo comiendo dulce, yo sigo comiendo dulce, yo sigo comiendo de todo. Es como que yo no puedo parar de comer dulce. ¿Desde cuándo tú tienes este diagnóstico de diabetes? ¿Desde cuándo tú tienes este diagnóstico de diabetes? Eh, desde hace 14 años. Ajá. Está bien. A raíz de la pérdida de un embarazo de trillizos. Ok, ok. A raíz de la pérdida de un embarazo de trillizos, ella termina siendo diabética. Ok. Está bien, gracias. Uh, hay... ¡Bus! Bien, hay algo que ella dice es, ella sabe que no puede consumir dulces y aún así lo sigue consumiendo. Ahí sí podríamos hablar de quizás un diagnóstico de adicción porque a pesar de las consecuencias adversas que ella puede estar obteniendo por la conducta que ella tiene de consumir dulce, ella no para. Uh, ok. Entonces, ahí sí podríamos ir más o menos, yo no digo un diagnóstico per se porque necesito mucho más información. No, claro, claro, no, no, no. Pero sí podríamos estar hablando de características adictivas porque una de las cosas que caracteriza la adicción es el pago de las consecuencias y aún así de esas consecuencias adversas yo continúo con la conducta. Hay un dato muy importante que era lo que yo mencionaba, Zoila, en un principio, la pérdida. Sí, claro. Entonces, ella enlaza también, podríamos decir... La pérdida de un embarazo, la pérdida de tres hijos. Exacto. Porque es un embarazo de trillizos. Era un embarazo de trillizos que trae como consecuencia también una limitante humana que es la diabetes, ok. Y digo limitante humana porque es una enfermedad que también nos pone a nosotros ciertos límites. Pero ella no quiere reconocer ese límite que le está poniendo también su organismo. Por eso le pregunto, es un tema de resistencia. Es un tema de resistencia y un tema de también no reconocer el límite que ella tiene. Entonces, por ahí se puede enmarcar mucho el tratamiento, el trabajo de la adicción. Entonces, la pérdida, como yo asumo esa pérdida... Claro. ...muy importante porque socialmente se... Hay una pretensión grande con los embarazos que son múltiples. Como, ah, como que son especiales. Y son. Y son. Entonces, pierdo un embarazo de ese tipo, pero también entonces me trae como consecuencia algo con lo que yo no estaba dispuesto a vivir, que para mí fue una sorpresa, que me pone límite con mi alimentación, con mayor cuidado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos... Importante es saber qué has hecho con la pérdida de ese embarazo. Exacto. ¿Qué tanto trabajaste la pérdida de ese embarazo? Es importante saberlo. Yo creo que se podría... Yo le sugeriría a ella que tratar de buscar ayuda profesional. Lo bueno es que ella tiene como la conciencia y eso para mí es como un plus. Eso te mueve. Y eso moviliza y yo creo que esa disposición de ella decir, Concho, veo que no solamente da Netflix, también tengo esto, esto. Se puede hacer un trabajo bien bonito. Importante que ella... Se entra en un proceso de recuperación y digo recuperación porque voy a aprovechar para hacer saber que la adicción es una enfermedad como la que ella describió, como la diabetes. Como la diabetes. No tiene cura. Incurable, pero se puede vivir una vida armónica y en recuperación. ¿Ok? Estaba la pregunta... Tú tienes una pregunta, Cristina. Sí, yo tengo una pregunta. Yo quiero saber, ¿qué tanto sacrifica una persona que tiene una adicción conductual? O sea, ¿qué tan aislada es su vida? ¿Qué tanto deja de vivir? ¿Qué tanto deja de hacer por esa conducta que atraviesa? Bueno, pasa igual que cualquier manifestación de la adicción. ¿Ok? Se van sacrificando muchas cosas en cualquier tipo de adicción. Hay que saber que la adicción es una enfermedad progresiva. No es un suceso, sino como un proceso de ir perdiendo algunas cosas en el camino en que se va desarrollando hasta llegar a la cronicidad de la enfermedad. ¿Ok? Yo puedo empezar que perdí un trabajo, comencé a perder amigos, comencé a perder la familia. Y cuando vengo a ver, he perdido todo en mis diferentes esferas. Lo social, lo familiar, lo laboral, lo académico. Porque se van perdiendo cosas en el camino. Por eso a mí me gusta mucho la palabra de recuperación en la adicción. Porque lo que es una vuelta a recuperar lo que yo fui. ¿Ok? Por eso se habla mucho en adicción de recuperación. No podemos medirla que en una adicción a sustancia, un ejemplo de la heroína, se va a perder más que en una adicción como a la comida o a pantalla. Lo que posiblemente pase en una adicción como a la heroína es que las pérdidas sean más rápidas que en una adicción como la de la comida. Pero tú sigues perdiendo cosas en el desarrollo de la adicción. Decía este señor que tiene una pareja con la que él no convive y que tiene una adicción, dice él, a Netflix. Bueno. ¿Por qué se refugiará a esa mujer en Netflix? Eso es muy buena pregunta. Y también habría que... ¿Qué no está recibiendo esa mujer? ¿Qué no está recibiendo? Pero también podríamos hablar de él. Porque si no están viviendo juntos, ¿qué tanto le podría afectar a él la situación de ella? Porque también hay que ver que la adicción también llama a una codependencia. A una codependencia, claro. No hay adictos y codependientes. Sí. Siempre hay un codependiente en la adicción. Porque debe de haber alguien que lo sostenga. Claro. Que sostenga la vida del paciente o de la persona adicta. Entonces habría que ver también en qué posición él se está colocando respecto a esta mujer. También hay que ver que a lo mejor ella llega de su casa, o de su trabajo, llega a su casa, se pone cómoda, se da un baño. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer y se pone a ver Netflix. Hay que ver si sencillamente ella se sienta ahí a ver Netflix y no está pagando ningún tipo de consecuencia. Y coincide con que él cada vez que llega, ella está viendo una película. Exacto. Y a lo mejor prefiere ver a Netflix que verlo a él. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, 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 Dios mío! ¡Buenas! Sí, soy la... saludo a todos. Hola, hola, hola. Mira, llamo por un caso muy interesante que le vino con mi hijo de 13 años. Ajá. Él, yo no sé si es una visión o algo, pero hasta no sabe que llora bastante en esa situación. Y es que él se come los dedos de las uñas. Las uñas de los dedos. Exacto, perdón. Gracias. Ajá, ajá. Entonces, pero ha llegado a un límite tan extremo. Lo hemos visto, lo que le pasa más es cuando hay una docencia en la escuela. Entonces... ¿Cuándo va? Cuando él tiene mucha... Cuando tiene docencia en la escuela, le pasa mucho eso porque... Pero eso no es adicción, señor. Eso es onicofagia. Exacto. No es adicción. No es adicción, pero... Lo podemos catalogar dentro de los trastornos más de ansiosos... Ansiedad, exacto. No es ambición, mi señor. No es adicción, mi señor. Usted oye. Muchísimas gracias. No es adicción, pero busque ayuda para que este chico pueda expresar qué lo pone tan ansioso. A veces los muchachos no saben cómo manejar el estrés de ser evaluados. Y también eso tiene mucho que ver con las respuestas que él tiene en la casa, si tiene buenas o no tiene buenas notas. Sí, mira... Perdón, mire, es algo muy interesante que pasa. Dígame, dígame, señor. Un día le digo yo, y perdón, me tome el tiempo. Le digo yo, pero dígame, niño, qué es lo que pasa. Y pasa, y mira, yo intento, como no comerme, como que un poco pronto, yo tengo los dedos en la boca y mi cuenta me doy. No, señor, él tiene un tema de ansiedad, pero ahí no hay adicción, usted oye. Ahí hay un tema de ansiedad. Gracias a usted por la llamada, gracias, muchas gracias. Vamos a publicidad. Se queda un ratito más con nosotras Miguel José. Y hoy también hablamos un poquito de adornos navideños. ¿Qué es lo que hay de tendencia en Navidad para este año?